Hay que guardar otras cosas viejo, ya nos vamos ¿Ya nos vamos ya? Si Cuando yo alisto mis cosas Para irme a casa Cuando yo alisto mis cosas No me olvido de ponerme Un poco de lección O quizás Un poquito de limón Mis alas Huelen mal Huelen mal Mis alas huelen mal Pero con ellas yo creo que Vuelo hacia más allá Donde nadie me puede parar Todos los días yo me levanto Pienso que llegaré más allá Todos los días yo quiero volar Y crecer contigo Ser un poco más Que el montón O ser alguien diferente Y no lo mejor Te veo Adiós 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 Adiós